Seguro que jugando a Squad Buster te has quedado alguna vez sin abrir un cofre porque no sale de donde tiene que salir o que de repente tengas una llave gratis sin saber de donde. Tranquilo, te voy a explicar por qué y en total 10 cosas que no sabías y te ayudarán a mejorar y ganar más partidas en el Squad Buster. Empezando por los cofres y las tumbas. En partida, cuando un jugador sea derrotado encima de la trampilla de donde salen los cofres, la tumba impedirá que este cofre salga de nuevo. Como si la trampilla estuviera taponada. Así que ten mucho cuidado de hacer PvP donde salen los cofres. Hablando de cofres, ¿sabías que en tu cofre diario no solo te pueden salir oro y personajes, sino que también te pueden dar llaves y dados para tus partidas? Piensa muy bien cuando usar tus llaves y recuerda que la llave de fusión te dará un personaje completo fusionado. Eso quiere decir que si tienes dos copias en tu Squad, no te va a dar una tercera al utilizar la llave. Te dará una nueva unidad completamente nueva fusionada y las otras dos copias también irán contigo. Por lo que si estás pensando en curarlas fusionando, no funcionará. Cuando llegues al mundo de Boom Beach, muy atento al suelo y a los huecos o bultos en la arena. Pues contendrán todo tipo de sorpresas, como gemas, oro o incluso bombas. Ah, si estás como yo y no tienes al Rey Bárbaro del mundo verde, es decir, del primer mundo, te digo un protip de confianza para que lo puedas usar tú o algún amigo. Cuando empieces tu partida de Squadbuster no enlaces tu Supercell ID ni canjes tu bruja del camino de experiencia. Tu primera bruja. Espérate a abrir tu primer cofre épico que te garantizará al 100% ese Rey Bárbaro. Mira mami que no hice esto y todavía no me ha salido. Hay un truco para ganar bastante experiencia si tienes amigos que juegan más que tú y es algo tan sencillo como jugar partidas con ellos. Si están en mundos más avanzados, tú podrás jugar en esos mundos, con los modos que ellos tengan y con esos nuevos enemigos a los que ellos se enfrentan. Permitiéndote así cumplir nuevos objetivos del libro de logros y ganando, por supuesto, mucha más experiencia para avanzar más rápido. En partida, cada vez que pase un minuto, la calidad de los cofres mejorará. El primer minuto de partida, los cofres serán de calidad común. El segundo minuto, todos los cofres serán de calidad especial. Y el tercer y último minuto, todos los cofres serán de rareza épica. Además, muy atento al centro del mapa, pues exactamente a 15 segundos de terminar la partida, explotará la mina de diamantes y podrá recoger todos esos diamantes abandonados. En el modo zapatillas doradas, si seleccionas la gallina de un cofre, en lugar de darte una zapatilla o turbo normal, también te lo dará dorado. A día de hoy y a 10 días de la salida de Squad Buster Global, solo 3.000 personas en todo el mundo han conseguido alcanzar el mundo de Boom Beach. Y aquí en el canal, somos uno de esos. ¿Y tú? ¿Cuáles de todas estas cosas te sabías? Déjamelo en los comentarios y te voy a dejar por aquí otro vídeo si te has quedado con ganas de más. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.